Bueno, y el Día del Trabajo ayer brilló por la ausencia de las centrales sindicales y sus habituales actividades de celebración del Día del Trabajo que definitivamente fue asaltado por los partidos políticos. Luis Abinader fue el que pronunció un discurso central en una actividad donde había obreros donde planteó un pacto para aumentar el salario de los trabajadores, hacer un pacto entre los trabajadores y los empresarios porque la verdad que la inflación se ha estado tragando los salarios de los trabajadores y entonces, y entonces, Leónel Fernández hizo una gran marcha, hay que decirlo, una monstruosidad de marcha, bien organizada, con mucha gente y atención, Leónel es una realidad. Leónel, yo no estoy diciendo que va a ganar, aquí no se sabe, tú sabías quién va a ganar, pero de que dio una demostración de fuerza a la Dios. Y en Santo Domingo, ¿quién? En Santo Domingo, y entonces Leónel ahí mismo está diciendo que es el líder de la oposición y que es un candidato fuerte. Leónel es un animal político, una persona con mucha vivencia política, bien preparado, realmente hizo una gran marcha, eso no se puede ocultar. El gobierno tiene que medir bien su puntería porque en el litoral del gobierno se han estado cometiendo muchos errores, muchos errores que pueden ser aprovechados por la oposición y lo peor es subestimar un enemigo y lo peor es el triunfalismo. Lo peor es subestimar un enemigo, creerse que un enemigo, Leónel ha sido presidente tres veces, en un país como este, eso tiene mucha... Vuelvo y repito, no estoy diciendo que vayas a ganar, aquí no se sabe quién va a ganar. Aún las encuestas dicen que Luis, porque incluso a Bernardo Vega, que es el jefe de la pena en show, le preguntaron sobre las elecciones y Bernardo dice si son hoy la gana Luis Abinader en primera vuelta. Pero dice Bernardo Vega, como son dentro de 13 meses, en ese momento que le hicieron esa pregunta, hace dos semanas, como son en 13 meses no se sabe quién va a ganar. Yo digo lo mismo que dice Bernardo Vega, en ese artículo que escribió, aquí no se sabe dónde están los cuadros.